Ahora volvemos rápidamente a El Jaüel en el partido bonaerense de Seiza. Laura, te escuchamos. Habla Micaela, otra mamá de otro de los chiquitos o chiquitas abusadas. Mañana yo seguía despiérteme, repetía, más abrazame, abrazame fuerte, me decía. ¿Cuántos años tiene tu chiquito Micaela? ¿Cuántos años tiene tu chiquito Micaela? ¿Vos hablás sobre las situaciones con la docente, con el profesor también? No, yo no le llegué a preguntar del profesor. Pero él me dice que el profesor es malo igual. Y hay muchos nenes que después los padres trataron de preguntarle y le dicen lo mismo. Que en la salita pasaban cosas malas, otros nenes ahora empezaron a decir que ellos veían cuando le bajaban los pantalones, que la señorita a otros nenes también le pegó o los amarriaba. Sin hablar en detalles, Micaela, ayer tuvieron entrevistas con profesionales que asistieron a tus nenes. ¿Qué fue lo que le dijeron? Que era abuso sexual, abuso sexual y maltrato. El maltrato que tenían los nenes, sí. De hecho, la investigación de la fiscalía la toma como abuso, o sea, investigando. Sí, abuso sexual. ¿Cómo fue que llegaste a que tu nene te dibujara y te expresara a través de ese... La nena y te expresara de esa manera. Él lo que me fue diciendo, encima no me quería contar, porque él me contaba y se tapaba la cara. Se tapaba con la sábana porque estábamos acostados nosotros. No me quería contar. Yo le decía que me cuente si él confiaba en mí. Y me decía tanto tiempo que eso eran cosas malas. Después, él no quería ir al jardín ya hace como dos meses que no quería ir y él me decía que estaba cansado. Más, yo no quiero ir al jardín, yo estoy cansada, me decía él. Pero yo no me imaginé que él estaba cansado de lo que le hacían acá. Bueno, yo creía que él estaba bien acá. Micaela, la mayoría de los papás y las mamás cuentan esta metodología del enojo, del castigo, del secreto casi como de manual, ¿no? Sí, sí, todos los padres. No, gracias a todos, a todos los padres, Sala Verde, Sala. Nunca, nunca dudaron de los nenes, de lo que contaban los nenes. Micaela, ¿te has podido entrevistar con los fiscales? No, todavía no. No, porque mirá, después de lo que pasó en este jardín 922, que salió en redes sociales y todo eso, nosotros estábamos haciendo la denuncia y fue otro jardín que es donde trabajaban también el profesor de gimnasia, más que nada. Y también decían nenes de tres años, él es profesor de tres, nenes de tres años, no sé qué. Contaban que el profesor, le empezaron a preguntar a los nenes que el profesor le hacía juegos a los nenes y los juegos consistían en tocarlo, o que, no sé, de un llaverito, un pulpo, no sé qué. Y cuando llegaba el juguetito abajo, el profesor tenía que tocar a los nenes. Micaela, acá dentro de la escuela ahora hay autoridades de la Dirección General de Escuelas. No, no sabía si... Están acá adentro, te vas a reunir, pedir explicaciones más concretas. Mira, ayer cuando pasó todo esto, a la mañana, que yo cuando ya venía, ya había pasado todo lo que había gente, le habían pegado a los profesores. La única que estaba era una vicedirectora y fue la única que pudo hablar, que ella dijo que no sabía nada. Pero lo que nosotros decimos, como ningún directivo pudo haber algo, no se daban cuenta de la situación que estaban pasando los nenes. Porque no es un solo nene lo que remarca eso. Son varios nenes los que dicen los que dicen. En tu caso, ¿quiénes los acompaña ahora? ¿Quiénes los ayudan? ¿Quiénes va a atravesar con ustedes esta situación? Está yendo mi amiga. Bueno, acá me están acompañando mi familia también porque... Bueno, el relato de otra de las madres con la misma metodología. Estamos hablando, en este caso, sí, de abuso sexual. Continúan llegando los padres y las madres aquí a esta escuela porque en el interior está este equipo interdisciplinario. Son todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires que están con este paro aquí distrital. No solamente uno, todos absolutamente los gremios. Gracias. Gracias. Gracias.